En una clínica de Valledupar falleció Alex Johan Tobón Beltrán, quien fue atacado a bala el pasado 25 de septiembre cuando departía con un grupo de personas en el barrio El Futuro de los Niños al noroccidente de esta ciudad. En la clínica Laura Daniel en Valledupar falleció en horas de la madrugada este miércoles un joven de 25 años de edad el cual fue baleado en el barrio Futuro de los Niños al noroccidente de Valledupar a pocos metros de la nevada. Alex Johan Tobón Beltrán, de ocupación Carretillero, resultó herido el pasado 25 de septiembre en la Manzana G Casa 15 momentos en que departía con familiares y amigos cuando fue abordado por dos particulares y se movilizaban en motocicleta quienes realizaron varios disparos según conoció CNC Valledupar. Beltrán Tobón fue auxiliado y llevado a un centro asistencial cercano y posteriormente por la gravedad de las heridas fue conducido a la clínica Laura Daniela donde presió. El CTI de la Fiscalía llevó a cabo la inspección al cadáver y lo llevó a Medicina Legal para la Necropsia.